Música Talentos Colombia como un programa importante y bandera del Ministerio del Deporte Impacta a todo el país, 32 departamentos y más de 80 municipios Donde estamos atendiendo niños desde los 10 a los 17 años en diferentes disciplinas deportivas Buscando identificar a aquellos jóvenes que tengan talento Que se puedan proyectar al alto rendimiento Esperamos en un próximo futuro cercano poder identificar a estos atletas El proceso de balonmano comenzó con una preselección En la que se vivió las distintas aptitudes de las deportistas Más enfocados a los roles que podrían hacer en el equipo En el proceso hay distintas cosas, hemos tenido distintas curvas Pero nos ha ayudado demasiado a mejorar personalmente y deportivamente Los entrenos son muy exigentes, entrenamos durante toda la semana Y considero que lo más valioso de esto ha sido el poder crecer como persona Como deportistas y como grupo gracias al deporte y gracias al programa de talentos Colombia Como institución tenemos un reto bastante importante que es poner al servicio del deporte Toda la capacidad técnica y académica y en el cual se pueda nutrir todos estos elementos De las ciencias aplicadas y que finalmente se vea invertido un recurso público En el desarrollo del partido del país Mi expectativa con este programa es seguir fomentando y fortaleciendo todos esos años de entreno Vengo desde los siete años practicando este monstruo de deporte que es de arte y precisión Y pues la idea es fortalecer y seguir mejorando para representar a mi país en lo más alto Y lograr hacer uno de los mejores en algún momento La escuela como institución ha hecho un convenio con el Ministerio del Deporte Para operar el programa Talentos Colombia Programa en el cual tenemos mucho interés en virtud del aporte que consideramos Desde las ciencias aplicadas al deporte podemos hacer como institución Dado que tenemos laboratorios de biomecánica, fisiología del ejercicio, medicina del deporte Antropometría, psicología deportiva Que hoy en día las ciencias aplicadas al deporte se han convertido en una herramienta fundamental Para el desarrollo del talento deportivo y para los procesos de desarrollo de los mismos El deporte como tal si bien es cierto no es una ciencia No es menos cierto que sea el convergen varias de las llamadas ciencias aplicadas al deporte Haciendo del deporte un proceso bastante exhaustivo y sobre todo con los campos de la investigación Y como institución universitaria la investigación hace parte de lo misional Al igual que la docencia y la proyección o extensión En ese orden de ideas para nosotros es un proceso importantísimo de cooperación Dado que el ministerio tiene unos pares en cada una de las ciencias aplicadas al deporte Y que conjuntamente con los nuestros vamos a articular una política pública para futuro